Ven al mar que lloras, ven al salvador Y en tus tristes horas, dile tu dolor Todos tus tormentos, dile al salvador Dile sin recelo, dile sin recelo y no me ques más Dile sin recelo, dile sin recelo y no me ques más Toda tu amargura, y al amigo fiel Penas y tristezas, deposita en él Y en sus tiernos brazos, descanso hallarás Ven porque él es bueno, ven porque él es bueno y no me ques más Ven porque él es bueno, ven porque él es bueno y no me ques más Ayuda al cansado, tráelo a Jesús Y al que está en piebras, traelo a la luz Y las buenas nuevas, de esta inmensa paz A los tristes lleva, a los tristes lleva y no me ques más Toda tu amargura, y al que está en pie A los tristes lleva, a los tristes lleva y no me ques más Toda tu amargura, y al que está en pie Penas y tristezas, deposita en él Y en sus tiernos brazos, descanso hallarás Ven porque él es bueno, ven porque él es bueno y no me ques más Ven porque él es bueno, ven porque él es bueno y no me ques más Ven porque él es bueno, ven porque él es bueno y no me ques más